No sé si es que ahora el que se llama. Que más sean obedientes. Acha la María, sea obediente, no respetar al pastor. Es que el pastor, es que el pastor. Es que el pastor, calidad cuando se llama. Cuando se llama, es que el pastor, es que el pastor. Es que la ley a Dios es uno elegir, pastor y pastora. Sea obediente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.